Una de las primeras preguntas me decían acá, que hoy se repitió la misma pregunta. ¿Qué va a pasar con los empleados contratados, Charlie, si usted llega a ser el candidato electo? Por supuesto que van a seguir trabajando. Todos los que estén cumpliendo una función y estén trabajando bien, se van a quedar. Nosotros tenemos la suerte y la independencia de no tener ningún compromiso con nadie, salvo con la comunidad. Con lo cual, todos los que estén trabajando y haciendo bien sus cosas, por supuesto que se van a quedar sin ningún lugar a duda. Lo que sí, por supuesto que va a haber cambios en áreas, por ejemplo, servicios públicos, como ustedes ya saben, que va a volver a ser Eduardo Mossi el capataz, el jefe de una gran área de servicios públicos. Pero el resto, que se quede absolutamente tranquilo, va a mantener su trabajo. Claro, debe ser que hay una preocupación por algunos empleados municipales. Es lógico, cada vez que hay cambios de gobierno, la gente creo, los empleados pueden creer que uno viene con un compromiso de mucha gente que le ha prometido trabajo porque están en un partido político u otro y los van a reemplazar. En nuestro caso, al ser vecinalistas no tenemos compromiso con nadie, tenemos compromiso con la gente que está trabajando, que trabaja bien y los vamos a respetar 100%. Hay algunos empleados que se han mostrado públicamente en algún acto suyo, Charlie, que según lo que decían algunas otras personas, habían sido como apretados de la municipalidad para que no se muestren y obligándolos a otra cosa. Bueno, eso es lo que comentan. Nosotros nunca apretamos a nadie, no vamos a apretar a nadie. Insisto con esto. Queremos que sigan trabajando todos los que realmente están haciendo una muy buena función, desde la chica que barren, desde la que maneja una motoneveladora, un camión. Lo que queremos es el compromiso, volver a generar el compromiso a los empleados municipales que van a tener un trato absolutamente digno, un trato responsable y equitativo con todos. Lucio. Bueno, teníamos una inquietud de una televidente. Si te parece lo leo textualmente como es para que se entienda. Dice, la mayoría de los que se postulan para concejales no están preparados, dice esta señora. Dan esta impresión. La palabra concejal es sinónimo de edil, persona con vastos conocimientos sobre urbanización, edificación, nomenclatura de calles, necesidades de vecinos, etcétera, etcétera. Y no es cuestión, como en una nota, un aspirante a concejal dice, vengo a aprender. O su intención es calentar silla. ¿Cómo vienen tus concejales, Charles? Mis concejales son vecinos del pueblo, conocen las necesidades de los vecinos, son comerciantes, conocen las necesidades de los comerciantes, y junto con ellos generamos los proyectos. La política se aprende día a día, en eso no coincido con la señora. Yo cuando fui intendente por primera vez sabía muchas cosas que no sabía, pero cuando uno tiene la vocación es rápido y fácil aprender, porque es ni más ni menos que saber qué es lo que la gente necesita y quiere, y llevarlo a una ordenanza para que se cumpla. Nuestros concejales se están preparando, no vienen a aprender, porque conocen lo que es la vida de la comunidad día a día. Perfecto. Sergio. Otra señora me preguntaba también hace unos días, que es un tema de siempre, el tema de seguridad o inseguridad. Si bien lo has comentado alguna vez, Charlie, acá en nuestras notas, pero el tema de seguridad, ¿cuál es la propuesta firmemente para mejorar el tema de seguridad, que no haya tantos delitos? El tema de seguridad vamos a dividirlo en dos situaciones. La seguridad en sí la da la policía. Desde el vecinalismo vamos a tener las manos libres para poder ir a reclamarle al gobierno de la provincia que nos traiga más policía. A veces les pasa a los intendentes, como me pasó a mí en su momento, que estando atado a la misma línea política del gobernador, le cuesta ir a reclamar. Nosotros vamos a reclamar lo que es por derecho de la cumbre. Necesitamos más policía. Eso es por un lado. Respecto del área de prevención, vamos a reformular la situación. Cámara de seguridad. Es imposible pretender que la policía controle las cámaras de seguridad. Tenemos que tener, como tienen todos, un centro de monitoreo que lo manejan civiles debidamente capacitados, que también lo hace la policía. La policía capacita a gente civil. Damos más fuente de trabajo. ¿Qué logramos con esto? Que haya un policía que cuando alguno de los que está mirando las cámaras considera que hay un delito, lo llama y se lo marca. Pero nosotros no podemos pretender que la policía haga este trabajo, y más teniendo tanta poca policía. Y con esto vamos a ser mucho más eficientes y eficaces en el mirado de las cámaras de seguridad. Y otra cosa importante es, que ya lo estuve viendo y hablando, tenemos esas cabinas que están tiradas en el peaje. Las vamos a traer, ya lo hablamos, con Vialidad Nacional, con el Distrito Córdoba. Y vamos a poner cabinas de control en los accesos más complicados. La salida del cementerio, la Córdoba, General Paz, San Martín. ¿Cómo? Simplemente instalándola ahí, con un pequeño panel solar, con una luz roja y un personal civil también, que controle esas cabinas. Eso va a querer decir que tienen que contratar más personal municipal, o contratado en forma particular. Hay jóvenes que necesitan trabajo definitivamente. Estamos hablando de generar trabajo. Generemos trabajo y que sirva para la comunidad. Y hay un montón, que lo estuvimos hablando con ellos, de jubilados jóvenes, activos, de 60 años, que tienen ganas de tener una actividad, porque no es solo la parte económica, es el volver a estar activo, de sentirse partícipe importante. Que esa gente simplemente controle la patente del auto que entra y sale en horarios complicados. ¿Por qué entran y salen los chorros libremente a este pueblo? Porque nadie los controla. Bueno, controlemos los accesos. Es más, ni hace falta que estén ocupadas las 24 horas, con que los chorros empiecen a darse cuenta que para entrar y salir a la cumbre van a tener un control. Yo te aseguro que con esto vamos a empezar a disminuir el tema. ¿Ese tema no sería reemplazado por las cámaras de seguridad? No. ¿Vos se sumaría a ese trabajo? No hay ninguna cámara en los accesos. Las cámaras se están colocando en el centro, en los diferentes barrios. El tema es cómo entran y salen. Claro, pero usted no dice también de aumentar las cámaras de seguridad. Por supuesto, por supuesto. Y ya lo están haciendo, y a mí me encanta. El tema es, cuando vos generás un proyecto, que el proyecto en este caso es más cámaras de seguridad, tenés que tener cómo llevarlo a cabo. A ver, todos sabemos, yo voy a la comisaría por trámite, vos vas a la comisaría por trámite, entrás a la comisaría, mirás a la derecha donde está la cámara, ¿cuánta gente hay mirando? Nunca hay nadie. Y entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué traemos cámaras si no las vamos a mirar? Para eso gastemos en otra cosa. Me parece fantástico. Ahora necesitamos gente que las mire. Vos me decís más gasto, yo digo más inversión, porque la seguridad para la comunidad es una inversión, pero fundamental. Ahora la gestión para que la fiscalía agilice los trámites, ¿no? Porque hay expedientes, expedientes, y no se esclarece, en hecho, en el Valle de Punilla, ¿no? Sergio, hay que gestionar, hay que estar, como yo siempre digo, si uno no va y pecha y pecha, las cosas no salen. La fiscalía estaba rotada. Una de las cosas que necesitamos es que el gobierno de la provincia genere más fiscalías. No puede ser, hay tres fiscalías en Carlos Paz y hay una para ciento y pico de mil habitantes. Acá en el Valle de Punilla. ¿Qué te parece? ¿El fiscal de qué se ocupa? Tema de drogas graves, crímenes, este tipo de cosas. Y lo que es inherente a la problemática de todos los días de los vecinos, no se puede ocupar. Hay que ir y a trabajar con ellos. Acordate cuando fueron situaciones graves acá, que lo llamamos al fiscal, que vino, que movilizamos, acordate con Gilman. Trabajamos mano a mano. Hay que trabajar mano a mano con el comisario. Decirle, a ver, mire comisario, yo no soy quien para darle órdenes, porque esto es una realidad. Pero las premisas de nuestra localidad son estas. Los problemas graves están acá, acá y acá. Eso lo sabemos todos. Luz y Daniel. Bueno, les comento a la gente que nos está viendo o que nos está siguiendo en Facebook, estamos en vivo y en directo a través de FM Contacto. Está la compañera Brenda ahí transmitiendo. Así que muchísimas gracias a Brenda. Charlie, una de las preguntas que nos hacían los televidentes antes de que empezáramos con este ciclo, el tema perros sueltos en la calle. Estuvimos cubriendo el río Pintos en plena alargada. Fue en un momento un peligro de los animales que estaban, unas cuadras más adelante, que se cruzaban a los corredores. Casi hubo un accidente. Alguien lo agarró al perro, lo sacó de la cosa, pero es mucho perro suelto en la calle. ¿Cuál es la solución del vecinalismo? Sí, te cuento en modo de anécdota. Nos pasaba en el super especial de rally, que estábamos llenos de perros que iban y venían y era un lío. Perros sueltos, y hasta yo me equivoqué durante años, la solución es las castraciones. Vamos a ir a castrar a los barrios, vamos a generar dentro del presupuesto una partida para castrar mínimo 200, 300 perros por año, lo vamos a hacer en los barrios porque es muy difícil lograr que la gente los traiga a algún lugar, y vamos a concientizar a las diferentes familias que lo más importante de todo es castrar los perros machos, en principio, porque el perro macho se queda en su territorio y eso va a hacer que rápidamente disminuyamos la cantidad de perros del centro y que el perro se haga más amigable, que tengamos menos accidentes de bicicleta, menos gente mordida, menos gente que se cae o se asusta, tenemos que empezar a castrar a los machos. La solución es, definitivamente, empecemos a castrar en los barrios y concientizando a la gente. Hay un tema, Engel, que se trató en el Consejo Deliberante, el primer tema de la sesión pasada. Me parece que generó una confusión y una polémica a su vez. La oposición, los concejales opositores no estuvieron de acuerdo con esto, pidieron un cuarto intermedio, igual que usted, por cierto motivo. Me gustaría que dentro de la brevedad se pueda esclarecer un poco, por lo menos tener su opinión sobre el tema. La ordenanza decía que se le iba a poder acobrar a la gente que no tuviera una escritura las tasas municipales atrasadas. Lo que nosotros dijimos, porque no lo dice en ningún lugar de la ordenanza, es que estamos absolutamente de acuerdo con eso. Primero que la ley tributaria nacional dice que CEPEDA puede ir a pagarle el impuesto mobiliario provincial y nacional a cualquiera, porque yo me fui de vacaciones y te dejé la plata a vos, y nadie en la MUNI te va a preguntar por qué lo estás pagando. Ese es un tema, con lo cual rebundaba la ordenanza. En ese sentido perdía la lógica. En el otro sentido, lo que nosotros dijimos es, queremos que todos los vecinos que están haciendo una posesión concreta de los terrenos pueda pagar los impuestos. Ahora, ¿qué nos pareció o qué me pareció a mí? Yo voy a hablar por mí. Que esto me parecía que se daba una tremenda vivada, como ya pasó en este pueblo y como pasa. Acá hay cuatro o cinco vivos que se llevan cientos de lotes haciendo posesión, pagando los impuestos de terrenos que ni tienen la posesión concreta. Entonces nuestra propuesta... Lo hicieron también en su gestión, ¿no? ¿Qué? Algunos de estos que supuestamente... Pero por supuesto, vienen de gestiones y gestiones y gestiones. O sea, esta vivada tenemos que cortarla de alguna manera. Con lo cual, ¿qué decimos nosotros? Hagámoslo, pero hagamos un registro poseedores. No es difícil. Todos nos conocemos. Sabemos que Doña Juana hace 10, 15 años que tiene su casa en ese lote y que por diferentes motivos no inició los trámites de posesión. Pero el municipio le puede dar un certificado porque sabemos quién es. Sabemos que vive ahí. Es decir, usted es poseedora. Te vamos a cobrar y te vamos a dar todas las facilidades que empieza a pagar. Pero no lo dejemos a libre albedrío porque, insisto con esto, van a seguir las avivadas y tenemos que cortarlas. ¿Usted dice que se apuró el oficialismo en votar este proyecto? Yo digo que la ordenanza está mal hecha. No sé si se apuró o no se apuró. Me extraña sobremanera que en tres años y medio no se le haya ocurrido a nadie y a 10 días de elecciones se le haya ocurrido a alguien. La verdad que no... Me parece que las cosas, estas cosas que son realmente trascendentes, requieren un estudio mucho más complejo. ¿Qué identidad turística cree que tiene o puede tener nuestro pueblo? Yo creo que la cumbre tiene una identidad turística propia. La cumbre tiene una característica de familia, de tranquilidad, de poder la gente que pasen los chicos solo por la calle tranquilo. Pero lo que nos falta nuevamente es trabajar fuertemente en la baja temporada. Yo siempre digo que la temporada alta está atada a la realidad nacional. O sea, si la gente tiene con qué salir, sale y sale básicamente a todos lados. También tenemos que proponerle un pueblo más lindo y más atractivo. Volver a hacerla brillar más. Yo considero que la cumbre tiene que brillar más. Pero tenemos que trabajar mucho en la temporada baja. Tenemos que generar más eventos. Miren lo que fue hace ya no me acuerdo 15, 20 años el Río Pinto, lo que es hoy. Actividades culturales, volver a tener el cine club, volver a generar pequeños congresos. Se ha hecho la Sala Carafa, ha quedado espectacular. Equipómosla a la Sala Carafa. Hagamos pequeños congresos y convenciones. En la FALA del año pasado se hicieron cuatro congresos de docentes. Con más de 200 participantes. Traigámoslos acá. Volvamos a traer el Rally Mundial. Yo me comprometo a trabajar por eso. Volvamos a traer el Rally por las Pampas. Empecemos a generar cosas que realmente sean atractivas para la gente. Hablaba con los chicos de la biblioteca que me decían no podemos sostener los gastos de la biblioteca. ¿Cómo se sostiene el quality en Córdoba? Con espectáculos. Acuérdense, trajimos Fito Páez, Menfi y La Blucera, Teatro Colón. Otro tipo de público también, Charlie. No, pero hablemos. Hay gente y otro tipo de público. Pero hablemos, a ver, yo te digo, Festival de Cosquín. Diez días antes del Festival de Cosquín, los artistas firman un convenio que no pueden hacer espectáculo a otro lado. Invitémoslos después a alguno. Hagamos espectáculo en la biblioteca. Que la gente que está de vacaciones tenga actividad y atractivo. Y eso mueve la rueda. La gente de la biblioteca va a tener sus recursos. Los comerciantes van a vender a la noche malomito, hamburguesa, pizza. El comercio se va a empezar a mover. Una cosa genera la otra. Y a los comerciantes les digo, les vamos a bajar la carga impositiva en los porcentajes que hoy son altísimos. Para que haya más comercios abiertos. Una cosa genera la otra. Tenemos que ponerle creatividad al turismo. Para que la gente venga y vuelva a venir y se sienta contenta. Hoy vamos todos a ver espectáculo, a Yardino, a La Falda. Hagamos que sea al revés. Que la gente venga. Una cosita, Charlie. Le dijiste algo hace ratito del Cine Club, que acá se hacían los festivales del Cine Club Independiente. Exacto. Se lo voy a ver en otro lado. Digo, ¿cuál es la propuesta? Porque habría que poner en buenas condiciones el cine, que tanto vamos acá a Pisa del Monte. Acá se dejó de dar función en el cine porque no hay. No hay. ¿Por qué? No hay equipamiento en condiciones. Hay que adquirir, hay que comprarlo. No, no es tan así. A ver. Hay que gestionar. El Instituto Nacional de Cinematografía tiene programas concretos para los cines de los pueblos del interior del país porque le interesa que la gente tenga una actividad como el cine. Hay que ir al Inca, ver cuáles son las condiciones hoy. Hoy necesitás una máquina 4D, si no me equivoco, para pasar peli. Vale una fortuna, estamos de acuerdo. Pero seguramente hay parte en subsidios, parte en financiamiento. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas veces fueron al Inca a gestionarla? Yo antes de irme a la última gestión dejé una carpeta en el Inca, anda a saber dónde estará. Vamos a volver al Inca a gestionar. Yo no te digo que la consigamos inmediatamente, pero lo peor que podemos hacer es no hacerlo, no intentarlo. Y otra de las cosas que tiene el Inca, Charlie, es que te provee de los estrenos. Por supuesto. Es decir, Capilla del Monte lo tramitó a través del Inca y tuvieron, por ejemplo, Avengers Endgame, estreno en todo el país. Capilla del Monte al mismo día también estaba estrenando. Escuchame. ¿Lo vamos a tener en la cumbre, Charlie? Por supuesto. Escuchame. Le pusimos todas las pilas al cine. Arreglamos la butaca, le pusimos calefacción central. Real, acuérdense, era un lujito ir al cine y que la gente fuera al cine a ver películas o al cine club. Volvamos a tener este tipo de cosas que son para la comunidad. Lo mismo, insisto, con el Salón Carafa. Está bárbaro, me alegro como lo hayan dejado. Si bien hay que hacer arreglar en el techo, que lamentablemente quedó muy mal. Pero activémoslo, Salón Carafa. Hablaba con un profesor de folclore y me decía, yo tengo que alquilar un salón afuera por 9.000 pesos. Adquilémoslo por 1.000, 2.000, que se paguen los gastos, porque la muni tampoco tiene plata para todo. Pero hagámoslo, participe a la comunidad, Salón Carafa, no solo para algún acto de exposición. Abrámoslo. Acá nos está preguntando, ¿cree usted que el Cristo es un atractivo turístico? Absolutamente. Es más, vuelvo a insistir con esto. En nuestra gestión al Cristo y con el gobierno de la provincia, le pusimos todo, lo dejamos nuevo. Acuérdense, vino un artista, le arregló la cara que estaba toda rota, pusimos toda la luminaria, arreglamos el camino. Ahora, si no lo tomamos como un proyecto turístico, o como se dice hoy, como un producto turístico, va a volver a pasar lo mismo. Abandonado, todo roto. Abandonado, tomemos las cosas que realmente consideramos que son buenas para la comunidad, turísticamente hablando, y metámosle las pilas ahí, metámosle ficha. Charly, tengo posibilidades de ir a los diferentes actos de los diferentes candidatos de la cumbre, y más de una oportunidad. Lo que te abraza, Burrio. No, no, me divierto, me divierto y escucho a todos, escucho a todos, está bueno eso. Dice, no volvamos a elegir mal en el momento de votar, no nos olvidemos que bla, 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 que Engel dejó con varios meses de deuda en la municipalidad, no le pagaba a los empleados, estaban de paro. Pero, ¿qué tenés para decir, Charly, de todo esto? Que goberné 144 meses, 144 meses, y los últimos dos, me hago cargo, fallé en eso, me hago cargo. Y como aprendí, no voy a volver a cometer los mismos errores. Quédense absolutamente tranquilos, que va a ser una administración absolutamente responsable, y no solo en el pago de los sueldos. Vamos a volver a darle la dignidad que le corresponde a cada uno de los empleados. No puede ser, insisto con estos ejemplos, que tengamos gente con capacidad, con idónea, por ejemplo, para hacer capatá, haciendo un registro o un carnet de conducir. No puede ser que cambiemos la gente del lugar todo el tiempo, porque nos cae bien, nos cae mal. Hay gente que está capacitada para estar en cada uno de los lugares. No puede ser que el tipo que maneja de taquito todas las válvulas de agua esté en otra área, en cualquier otro lado, porque se peleó y discutió. Hay que saber dirigir a la gente, hay que respetarla, hay que saber que cada uno tiene su forma de ser. Nosotros, a pesar de esto que ustedes dicen, y es cierto, hemos siempre respetado a todos, a todos. Y aparte se ha gastado un montón de plata en capacitación. Teníamos un tipo que era el único soldador y fusionador de gas levantando la basura. Pero estamos locos. Vale mucha plata eso. Eso es el material humano capacitado que tiene este municipio. Es maravilloso. Hay un problema personal, usted, con la directora de prensa municipal. Acá nos llegó hace unos días de vuelta una copia de la carta de documento que le hizo a usted, mi hermana. ¿Le ha contestado? No, todavía no. ¿No mandó a los medios para que nosotros contestemos qué? Acá, por lo menos, usted no dio a comunicar nada en contra de ella, hace notas pasadas. No, que si quede tranquila ya le voy a contestar. En cuanto tenga un ratito de tiempo le contesto la carta de documento. Y lo único que te quiero decir, yo no tengo tiempo, y la verdad que a esta edad tampoco ni tengo ganas de tener encono con nadie, ni odiar a nadie. Me parecen cosas que no van. Yo se lo dejo a ella, cada uno es como es. Yo la verdad que no tengo ningún rencor por absolutamente nadie. Bueno, nos están llegando mensajes que no solamente son preguntas, sino que dicen muy buenas las propuestas de Charlie. Hay que apoyar este domingo para el bien de toda la comunidad. Felicitaciones al candidato, excelente la lista, mucha gente joven y con muchas ganas de trabajar. Éxitos. Bueno, una pregunta sobre el desafío del Río Pinto, que después lo vamos a conversar. Vamos, Charlie, Intendente. Y alguien dice, acá lo cambiaron. Es más humano. Sí. Estaba muy máquina, Charlie. No, sí, la verdad que sí. Lo digo francamente y es, si bien uno va cambiando porque se va haciendo más viejo y va entendiendo un poco más lo que es la vida, el caminar por la calle, ver a los vecinos y charlar con ellos y ver sus angustias y sus necesidades, hacen que uno se sienta más partícipe de lo que le pasa a los vecinos. Yo la verdad que tengo ganas de tener un gobierno así, amigable, solidario, acompañar a los jóvenes con sus proyectos, acompañar a la gente de la tercera edad que hoy están muy solos, están muy angustiados, están cobrando una jubilación muy pobre. Tenemos que darle la posibilidad de que estén más activos, de que se puedan sentir bien, no solo en la casa. Pongámosle un transporte urbano, que puedan venir con facilidad desde los barrios más alejados a todos. Este tipo de cosas que hace, que son sencillas, que no tienen costo para el municipio, porque yo sé que el municipio tiene un presupuesto costado, nada de lo que estoy diciendo es ampliar, pero démosle la posibilidad de que la gente esté mejor, que viva más cómoda, más confortable. Charlie, acá justamente hablando sobre las deudas que se generaron en esos meses no pagados por Charlie, no han podido ser canceladas, dice el televidente. Créditos bancarios de empleados municipales. Con hacerse cargo no basta. Perdón, a mí, yo lo que tengo entendido es que el intendente actual dijo que en seis meses había solucionado todos los problemas. No sé de qué... De ese crédito particular de los empleados. No lo sé. Dice créditos bancarios de empleados municipales. Claro. Bueno, eso ya no es una cuestión... Yo no me puedo meter en el bolsillo de los empleados municipales y si sacan créditos o no. La verdad que no conozco de ese tema, no puedo contestar. Charlie, hubo problemas antiguamente, históricamente, con algunos propietarios de terrenos o de lotes de vecinos del barrio Palermo. Históricamente, hace un montón de años. Algunos no tienen todavía los títulos de propiedad. ¿Hay alguna solución? ¿Tenemos conocimiento que ha habido algún acercamiento, teóricamente, de su parte, con los propietarios de esos terrenos? Bueno, la cosa es así. Esos lotes son propiedad o supo hacerse de la propiedad carro. Ustedes se acuerdan de la historia de carro. Dos minutos. Con carro tuvimos siempre una historia muy difícil, prácticamente un diálogo cero o menos cero. Y ahora tenemos la suerte de que carro se ha acercado y ha dicho que quiere definitivamente solucionar el problema. Son 17 familias. Las escrituras están en la escribanía de Kiodi y lo único que queda por hacer de parte nuestra es, en cuanto ganemos, no hace falta ni que asumamos, vamos a ir con el compromiso nuestro y de carro a negociar los costos de esa escritura. Para que se hagan las 17 en conjunto y sean a un precio absolutamente módico para que los vecinos de una vez por todas se hagan de las escrituras. Lo mismo les digo y se lo digo de vuelta a los de Barrio El Progreso. Me parece fantástico el programa que están haciendo, pero según yo van a tener la escritura los nietos de ustedes, porque no van a salir por año. Nosotros les proponemos nuevamente que el municipio, junto con el escribano, que corresponda, porque también, y si bien es amigo mío, nombramos un solo escribano. Hay muchos escribanos en la zona que puedan hacer un plan de pago y tengan sus escrituras en el próximo año, sin más vueltas. Los que tienen las casas y los que tienen los terrenos. Bien, estamos en tiempo. ¿Qué va a pasar con las obras de gas? Las obras de gas van a seguir y van a seguir de dos formas. Vamos a seguir haciendo obras de gas con cañería y aproximación a los barrios, con los créditos que da el gobierno de la provincia. Pero vamos a volver sí o sí, porque fue maravilloso a la adhesión voluntaria. No podemos hoy, en las condiciones económicas que está la gente, obligar a todos porque van con un crédito metido por la provincia, que todos tengan que pagar la obra de gas cuando no pueden. Volvamos a la adhesión voluntaria y que los vecinos, con un 50% más de adhesión a la cuadra, puedan tener gas. No, no quiero que me la responda porque ya se nos termina el tiempo. Y no me la hagas. No, no, pero lo tiro así al aire. La gente que llama, por lo menos, dice, está en Cerrosario, los empleados, si no es una decisión municipal. Gestionemos con ellos, gestionemos con ellos. Vayamos a Buenos Aires, vayamos a la Cámara de Industria, vayamos a la Cámara del Micropime. Si sentados de acá no vamos a hacer nada, tenemos que salvar esa industria, porque es un ícono para la cumbre, por 40 familias que se quedan en la calle, no nos podemos quedar sentados. Más fuentes de trabajo, más fábricas. Absolutamente. ¿Qué va a pasar con el tema Paycor? ¿Qué polémico dice acá? ¿Alguna gente del gobierno maneja a la gente de Paycor? El Paycor va a volver a vender a todos los comerciantes del pueblo que quieran. Vamos a repartir con precios promedios para que todos los carniceros, todos los verduleros, les digo a los comerciantes, vamos a volver a cobrar la tasa del municipio. Muchos no tienen la plata para pagar, pero sí nos pueden vender 10 cajones de lechuga, 10 cajones de verdura, no sé cuántos kilos de carne, y con eso lo que el municipio hace es no gastar y va cobrando las tasas. Volvamos a hacer eso, volvamos a ser amigables con los vecinos, con los comerciantes. Gracias.